La vida lo es todo. Es un gran regalo. Es el tiempo que tenemos para crecer, soñar y compartir. Hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, porque son irrepetibles, porque son la esencia de nuestro paso por el mundo. Para la Fundación Santa Fe de Bogotá, la vida hay que saber cuidarla y protegerla. Por eso trabaja siempre con un propósito, dar más y mejor salud individual y colectiva. Para contribuir al bienestar de individuos y comunidades. Trabajamos siempre con nuevas perspectivas, con madurez y responsabilidad, porque le damos valor a sus necesidades y al tiempo. Porque sabemos que proyectar toda gran idea hacia el futuro, genera sonrisa y bienestar para miles de personas y para nuestros propios hijos. Por eso hemos creado un nuevo modelo de atención en salud, único en Colombia. Un centro de atención prioritaria, extendiendo la Fundación Santa Fe de Bogotá más cerca. Para mí la Fundación Santa Fe es confianza, seguridad, es profesionalismo, es amabilidad. Más cerca a la comunidad. Más cerca a sus necesidades. Más cerca a los pacientes y a las familias. Con los estándares más altos de calidad, logramos atender al paciente en menos de 120 minutos. Diseñamos un proceso de atención completo que incluye evaluación, diagnóstico y tratamiento. Aseguramos de esta manera mayor eficiencia y el máximo bienestar para el paciente y su familia. La Fundación Santa Fe de Bogotá siempre busca estar un paso adelante y dar más. Trabajando y mejorando continuamente con la mejor tecnología, permanente investigación y un gran equipo humano. No, la verdad que sí estuvo muy oportuna y muy eficaz, muy rápida y muy personalizada. Las doctoras y las niñas, los señores muy atentos, muy queridos y la verdad que estuvo magnífica. Y pues hasta que no estén seguros no lo dejan a uno salir. El diseño de avanzada de este centro de atención Más cerca asegura una experiencia diferente, acorde con las expectativas del paciente, respetando al máximo su condición y su tiempo disponible. Diseñamos un flujo que asegura una atención más eficiente con instalaciones cómodas y modernas. En la Fundación Santa Fe de Bogotá Más Cerca solo se manejan casos prioritarios que requieren atención inmediata, pero que no son de urgencia y que no comprometen la vida del paciente. A través de nuestra experiencia, detectamos la necesidad de cada paciente y damos una atención oportuna, reduciendo el tiempo de espera. Atendemos diversos síntomas prioritarios. Gripa o resfriado, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y cólico menstrual, mareo y vértigo, dolor de garganta, oídos, dolor lumbar, dolor o infección de ojos, dolor muscular y articular, síntomas urinarios, alergias leves, dificultad respiratoria leve, heridas leves y quemaduras de primer grado, sangrados nasales, hemorroides, esguinces y traumas leves, lesiones dermatológicas, infección en piel, eructivas, mordeduras, picaduras de piel. El nombre me suena como que atendemos más rápido, más eficiente, no sé, me suena como es mejor. Se trata de un servicio seguro y efectivo donde el tiempo, el espacio y la calidad hacen parte fundamental del objetivo. Este nuevo centro de la Fundación Santa Fe de Bogotá más cerca está ubicado en Unicentro Bogotá, con la promesa de dar en máximo 120 minutos, más y mejor salud. Muy pronto replicaremos este modelo de servicio para más pacientes y familias. Pues es algo maravilloso, porque aquí todo es más ágil, es más rápido, uno siempre tiene una urgencia, un dolor y lo tenemos en la zona, yo soy vecina de este CAP. La Fundación Santa Fe de Bogotá sigue ampliando su huella social y se adapta a las exigencias del mundo actual, rediseñándose continuamente. Tenemos la firme convicción que construir un mejor futuro para la salud es posible. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!